Hola una vez más en MolaPibes, la semana pasada les mostré cómo convertir tu partido de doble cross de 3DS para Geo de Switch y me preguntaron si había una manera de hacer lo mismo con el test Ultimate de 3DS a Wii U y si, si la hay, los pasos son prácticamente iguales que con doble cross pero no vamos a usar un editor de save, sino que un programita igual que en aquella ocasión, también vamos a necesitar un save en blanco de Wii U o de 3DS depende a donde queramos transferir nuestro progreso pueden crear uno ustedes mismos o aquí yo ya tengo uno que creé yo y voy a subir a Drive si se quieren ahorrar el trabajo quiero pasar mis horas de Citra al SEM hacemos clic derecho sobre el juego abrir ubicación de los archivos de guardado ojo, no de los datos adicionales, de los archivos de guardado son dos direcciones distintas ya se encopió el archivo con el nombre User1 yo por el momento lo voy a dejar acá y ahora procedemos a abrir este pequeño programita en Doad Set File van a seleccionar el User1 que acaban de copiar, o sea, su partida por eso es que yo lo copié acá, para ubicarlo rápido y en Set Output File seleccionan el Save en blanco en mi caso de Wii U, que lo tengo aquí descomprimido, es este les va a decir si se van a reemplazar, ustedes le dan que sí y le dan la opción de convert listo, ya está, así de rápido ahora, en mi caso, lo que debo hacer es agarrar el Save de Wii U este User1 y copiarlo clic derecho, directorio de partida guardada vamos a la carpeta User esta que tiene el número largo y acá está nuestra partida de Zemu entonces, pegamos esto aquí y listo, ya está en el caso de querer pasar de Zemu a 3DS es exactamente igual agarramos el User1 de Zemu y en Set Output File agarramos el Save en blanco de 3DS y ese mismo archivo lo copiamos en Citra creo que no viene mal aclarar que Zemu no tiene online o siendo más específico, se requiere de archivos internos de una Wii original para acceder a servidores de Pretendo así que tendrías que pasarte el juego completamente solo a menos que tengas una consola original la cuestión en Citra es distinta ya que tiene servidores apoyados por su comunidad por lo que emulando el juego de forma local pues, entre comillas, sí tiene online agradecimientos especiales a Retodex o RTO para los pibes él fue quien me orientó con todo esto y la próxima vez los asignos de interrogación, por favor con su permiso voy a cerrar ambos juegos y procederé a abrir el portable tercero gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla y nos estaremos viendo en un próximo video o directo bye bye